¡Suscríbete! 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 Vario para que se espanten todas las complicaciones Cuando un llanto vuelve tanto, abandonarse es lo mejor Quiero ver como se mueran todas sus preocupaciones Se manejan bien el ritmo, son tan torpes como yo Que se pudran los comercios, que la ciencia nos devoran, que fracase por favor toda política exterior. Solo un gesto me convierta y solo un gesto me traiciona, si me hubiera comprender que con el paso tu interés. Quiero ver caer los puentes que me unen a tu nombre, olvidar es una guerra y esta vez la ganó yo. Quiero ver cómo se rompen todas nuestras conexiones y abrazar si necesario quien encuentre alrededor. Nada tú a mí me enseñaste, solo me dabas lecciones, nunca tú a mí me quisiste, tú solo querías amor. Voy cosiendo estos detalles como si me hiciera un traje, armadura de coraje, que me llevo a donde pueda. Sin ti yo pierdo la memoria, no sé qué hice hoy, ni sé por qué me odias. Sin ti yo pierdo la memoria, no sé bien quién soy, ni entiendo esta canción. Sin ti yo pierdo la memoria, no sé bien quién soy, ni entiendo esta canción. Sin ti yo pierdo la memoria, no sé bien quién soy, ni entiendo esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!